¿Cómo se ve la no salud a través de un curso de milagros? En primer lugar, tenemos que ver cómo se ve la salud, para después hacer lo contrario. Si ponemos la palabra salud en un curso de milagros, se nos dice directamente que la salud es paz interior. Por lo tanto, la no salud es la no paz interior. Simple. Simplemente, la no salud representaría cualquier cosa menos la paz interior. Resentimiento, dolor, aflicción, complicación, rechazo, abandono, patada en los kiwis, cualquier cosa que no sea paz interior, sería la no salud. Porque si estamos deduciendo o estamos estableciendo esta premisa, salud es paz interior, al menos lo que dice aquí el capítulo número 2, En la sección número 1, dice lo siguiente. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. Mientras que la salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita, mediante tu aceptación de los milagros, para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor de los demás. La paz interior también es vista en el curso de milagros como la realidad. Así que, si la salud es paz interior, la paz interior implica que el término saludable va enfocado sobre todo a tu interior, tu interior saludable. El cuerpo no es el que está saludable para llevarte a la paz, sino es la mente. La mente es la saludable y que eso signifique paz interior. Pero la enfermedad, ya sea que la veamos mental o que la veamos física, para el curso de milagros sería una búsqueda externa. Con la enfermedad, de acuerdo a esta idea, se estaría buscando algo. ¿Qué buscas con la enfermedad? Podemos ver algunos otros enfoques también como que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Si por no salud estamos hablando acerca de enfermedad, entonces tendríamos la lección 136. La enfermedad es una defensa. Y dice aquí que nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pero la enfermedad en realidad no tiene ninguna causa. La enfermedad no tiene ningún propósito válido. Es imposible que exista la enfermedad. Así que querida milagronauta, si te refieres a la no salud como enfermedad, la respuesta del curso de milagros es contundente. No existe la no salud. Te la imaginas, la percibes, no quiere decir que exista. La no salud nunca fue inventada por Dios o creada por Él. Pero nuestra mente cree que existe la no salud. Al no tener causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. No existe. Pero ahora se ve también a la no salud como una defensa. Una defensa, un pretexto que pones para reconocer quién eres. Si eres amor, entonces no te lo niegues. Y si eres amor, pues tu función es amar. Cuando no quieres amar, entras en el aspecto de la no salud. No amor, no salud. Amor, salud. Podríamos reducirlo de esa manera, de manera muy simple. Claro está, este tema puede dar para mucho. Y de hecho ya tengo un webinario que habla acerca del fin de la enfermedad, que te invito a que puedas conocer aquí en este canal de YouTube, en la playlist que dice webinar. Ahí vas a encontrar una que dice, el fin de la enfermedad. Por favor, trata de ver ese video porque te puede ser de mucha utilidad. Solo que en conclusión. La no salud es una ilusión. La salud es paz interior. Solo la paz interior existe. Por eso cuando estás percibiendo algo que no existe, estás en una ilusión. Es importante cuestionarlo. El cuestionamiento te ayuda entonces a descartar la supuesta realidad de aquellas cosas que te imaginas. Para saber que te estás imaginando algo, necesitas practicar los ejercicios. 365 ejercicios que te ayudan a cuestionar lo que siempre pensaste que era realidad. Tal vez ahora puedas cuestionar, preguntarte y llegar a nuevas conclusiones. Eso es lo que yo te puedo compartir, querida milagronauta. Cuéntame, querida amiga, ¿tú qué opinas al respecto? Ahí está.